Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a PlanetSide 2 Y vamos a continuar, porque Broccoli ya me estaba hablando Pensé que ya hasta se había salido del juego, la neta, no lo había topado Vamos a ver si lo encontramos, dije que voy al punto A Que la puta madre está aquí No veo a nadie por aquí de hecho, lamentablemente Vamos a ver si, ya todos se movieron, es que eso está ya, el siguiente punto alegor Y mis Biolab, Biolaboratorio Todo se mueve en raquete en corto Esta aquí está por acá, si no es No, no lo topo carnal A ver aguanten, es que yo no sé como hacer el Whisper aquí Este F1, F2, F3, F3, F4, F5, F6, F7, F8 No pues no El punto A ya chingo a su madre Tienen un vehículo pesado ahí La victoria no nos ha esquivado, lucha con más brío Aquí casi no hay nadie, güey ¿Es el brócoli? O sea, eso hoy no era Generador preparado Y para llegar al punto A como chingados Bueno, por aquí, por esta pasturria de esta madre gigantesca Asquerosamente gigantesca, güey No lo entiendo, güey, este pinche pavo Me saca un pedo, güey A ver, y por aquí Aquí no hay ni madre A ver ese güey, qué pedo A ver, ven carnal, ven Que la puta Te vas a dejar vencer por esta chusma Chusma, chusma ¿Saben qué? Vámonos a la... Este pedo en corto aborte El nuevo conglomerado ha tomado la instalación Vámonos Es que mamame, también se penan de lanza ¿Vamos a llegar aquí o qué? No entiendo, güey A ver, aguanta Déjenme checar si no hay otro lado Miriam, acá se están guarreando Aquí no hay nadie jugando, güey Aquí también se están guarreando Eli Amp Station A ver, vamos a desplegarnos ahí Eli Amp Station Vamos a ver qué tal nos va, ¿no? ¿Qué tal no estoy entendiendo? Casi mi madre es del pinche cuello Más que hay que capturar bases ¿Ya? Diagonal Whisper Whis Whis Whisper No salió, me imagino que sí es así Whisper Es que vale pene, güey No le entiendo a ese pedo, güey Nada, güey ¿Dónde pitas? Están todos, güey No me metí a donde estaba No, no era donde estaba Pero bueno Hay que ir allá Eli Tower Hay que ir aquí Supongo ¿Hay un güey en esta vida? ¿O por qué me marca la crucecita? En sigo, en este pinche juego Si te explicara un poquito mejor las cosas Creo que Estaría perfecto Ahora, ¿qué pedo con el lagazo? ¿Vieron? Sácate el lagazo de la chingada Bájate al final Es ahí donde tenemos que ir a capturar Y no hay nadie, güey Eli Tower A ver, ya me está hablando el Broccoli Eli Amp Station, ¿no? Eli Amp Station Estoy en la base Una curadita Una curadita Nadie quiere una pinche curadita Me lleva la chingada Pero aquí va un güey Que necesita una curadita Puta madre No sé por qué le dan una flechita diferente Con que de repente Se va la gente Se va como que por montones, güey O sea, se van 20 personas Pero no, güey Se van Un chingo O sea, si están jugando 150 Se van 100, güey O 125, mis huevos ¿Ya? Yo te he reparado Allá, pendejón Aquel lado Un chingo Un chingo Este güey subió en su moto, güey No, su güey Que no sé dónde están Al suero Tan las chingas O sea, con Light Que no se va como Lessons Un chingo A la chingas El chingo Cerro El chingas Está afuera Iturám grato Está afuera Zur combustion ¡Un chingo para mano! ¡Un chingo El enemigo neutralizado Yo te repararé ¡Alto el fuego! Ese güey violándolo ahí ¡Ja, ja! ¡Cintenero! ¡Sí, lo que nos van a violar! ¡Chin, ching! ¡Se güey! ¡Has matado a Broccoli Gaming! ¡No mames! Broccoli Gaming, lo siento ¡Ah, si no está en el equipo, güey! Ahora se siente hacer que está en el equipo de enemigos ¡Ahí hay un puto aguas! ¡La victoria es casi güey! ¡No mames, güey! ¡Ni te avisan cuando te mueres! ¡Ojalá te avisaran, güey! ¡Estaría más pro! ¡No! ¡Son unos pendejos de mierda, güey! Ahora aguanten esas lísticas, víctimas Menos nada Menos nada Menos nada ¿Aquí? No, está toda la bandiuris Ahí me voy a ir También están en el pinche hoyo Donde están todos, güey Mano, pinche planeta En los... Elite Tower ¡Hemos tomado la instalación! No, pues sí, va No, pues fácil ¿Cómo manejar eso? No se puede, va Defender ¿Hay que ir a defender ahora? ¿Aquí te voy a ir, chompa? ¿Verdad? Lo mataron por pendejo Ah, qué loco ¿Cómo? ¿Cómo sacar a ese bombero? Hay que defender ahora Esta madre chinga Mision en Elite Tower Defender Mision en Elite Tower ¿Qué rival supone que no hay nadie? Voy a ser un pinche sniper Y a la verga todo, ¿ah? ¿En serio? O sea ¿Qué? Eddie me marca con una crucecita ese, güey Pero no No me dice que tenga la vida baja, ¿eh? No es hasta extraño, güey ¿Y a dónde van todos? Van para acá, güey Para el otro lado Van para allá Mision Brigade War Yo te he reparado Estoy en deuda contigo Princesa 104 Y eso, quién sabe si sea mujer, ¿no? Lamento Vamos al puente Sirri Chingue su madre YOLO, güey Qué buen putazo me metí, güey Es más Mi putazo me metí, güey Lo peor de todo Se resbaló solito el pinche mono Ay, oh mame Les digo Les digo Pinches spawns de mierda Que te da el juego, güey No, pues quién sabe Qué pedo, ¿eh? Hay que ir ahí Chale, pinches spawns bien culeros Güey, te dejan para que me maten No, no, mames En la mera punta Te van a romper mi madre Deja que te cure Cabrón Che putazo ¡Hala! ¿Ven? A lo que me refiero Con el pinche juego Está bien de la verga, güey Se pasan Pero bien de pendejos Ay, ¿así creen que le metan dinero? Nah, pues están Pero perdidamente Estúpidos, güey No le metería Estúpido Para ni madre Absolutamente Para ni verga Le metería Bien muertos, güey Pero Ahí hay un puto Ah, ya te vi Me escondo Porque Son bien cazadores No, ahí está Ahí me tiro Mejor de Mucho movimiento Pero muy lejos No, pues Ah, ya lo vi Ay, no mames Que me dio Ya cuando me escondí en la ropita, güey Lo puedes lograr En serio No te vas a mandar Alca Ya te vi Ya te vi Pucho Hay un pinche sniper Allá No sé Qué madre Ah, miren Ahí va el brócoli Quítate la chingada Del frente Cabrón Ay, no mames Pinche juego De la verga, güey Está bien pitero Vale verga, güey Pinches mamás ¿Dónde está? Esto es Zona restelera Digo, ha tomado La instalación Vámonos A la verga Ya, esto no es De nosotros No mames Qué coca madre Pinche juego De mierda, güey Voy a curar ese cabrón Y de repente Me salen de la nada Tres pinches flechas Chinguen a su madre, güey Ah, neta Por eso también Digo tantas pinches Malas palabras, Freedom Se pasan de pendejos Pinche juego De mierda, güey No, chinga A su madre Que se volví De la verga Ahí va ese güey A ver si Lo toco el chingado Es un brócoli, ¿no? No, no soy brócoli Pinche pendejo Se vino a dar No, no mames Qué culerada, güey Al chile Ay, no alcanzo el número uno Ahí está ¿Me corres más lento? Si agarras una más chiquita Qué pantera Yo te arrepara Yo lo Yo lo Te arrepara No, no, no Que pantera Yo te arrepara Yo te arrepara Es que te reviví, padrinos, como es la única manera para bajar. ¡No mames! ¡Ah, la puta! ¡Ahí viene un tanque! ¡Qué madre! Esa chingadera que va ahí. Dale, pinche brócoli. Vale, esto pura caca, carnal. Mami, ¿vieron cuánto le bajé de cerquita? Como la mitad. Hay que darles desde bien cerquita. Está bien cabrón. A ver, ven, déjenme checar algo. En serio. Ingeniero de asalto pesado. Es que no sé si hay alguien con... No, este es el tanquecísimo. Asalto ligero, médico infiltrado. A ver, déjenme checar este. Esto es como escopeta. También, pinches piteras las armas. Se escuchan bien culeros. ¿Saben por qué disparo así o no? Digo, es lógico. Es balística lo que te da el pinche juego todo pendejo. Es balística ojete y pues obviamente no le vas a disparar en medio porque las balas y el avance del pinche avión ese vas a hacer que le dispares en la cola y eso sí le dan, güey. ¡Halo, mames! ¿De dónde sacan esas pinches, madre? ¿Será gente que le mete dinero? ¿Qué tipo, güey? 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 Me la cuentan porque le disparé, güey. No hay pedo, carnal. Aquí yo te levanto si te matan. Aquí está mi buen amigo Bracalegaming y eso es lo malo. Aquí está mi buen amigo, chasaba acá. Para poder, este... Grabar chévere como debe ser. Aunque no debe haber un departamento en la casa de nadie, ¿eh? A ver, fíjate, bro, con su metan... ¡Noof! No, no, no estoy. De más noob estoy yo, la neta. Caterno, chula. Vamos a levantar, gente. Vamos, vamos. Como nos matan. No mames Muévete, muévete, cabrón Ah, cómo estás, teo A ver, a la chingada ¿Puedo curarme al mismo tiempo? Ah, ya desapareció el otro, cabrón Rango de batalla 5 Ah, la puta aguas, cabrón Están por atrás Y el mismo puto de hace rato, anda Miren cómo está vestido Parece pinche Bob el constructor Pero se ve que ese güey le mete varo Mucha música de los expedientes secretos CX, güey Misión, consola de control, capturar esa llave Aquí voy con el Broccoli Aquí voy con el Broccoli, güey Y a ver si podemos Ay, no mames Uy, güey, ahí vienen, ahí vienen a chingar Solamente así, güey Porque el chile está bien difícil Está bien perro, güey Está bien, uf, uf Y la foto que lo matan a tener Pendejo, güey Sería buena onda de mi fácil ir al levantarlo, ah Pero ahí está ahí, güey Y el pendejo se lo curro a Marisa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Jajaja, tú te levantes y levantes y me dan un chingo de puntos La pérdida de la instalación no es opción Ahí está ese puto, wey ¡A huevo! ¡Bitch! ¡Ah, no mames! No sé dónde me está andando ¡Hay que estar bien rápido aquí! ¡Estoy bien cañón! Bueno Ya, vale madre Y esto ya no es de nosotros Todos nos encortó Ya cancelé la instantánea porque si no ¡Pinche madre, wey! A ver, va, déjenme checar si ya no me puedo lanzar a la instantánea porque si no ¿Por qué es que me llega un hijo de la chingada y habla todo? No, 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 no Está bien pinche loco este pedo Pero la neta aquí Cuando comienzas al menos Yo creo que conviene ser mucho ingeniero O médico, wey Lo demás no conviene tanto la neta Está muy difícil, wey Por acá, cabrón Ahora, ¿Dónde chingados estoy, wey? Yo estoy en la pinche selva de mierda ¿Qué pedo? Ah, estoy acá Ant, body, viola Ant, body, viola Ok Viola De violada Ant, body, viola Una flechita de un hijo de putz ¿Qué es eso? ¿Asegurada? Ay, que tu puta madre, wey No, que pinche es mamada El único cabrón que había por ahí casualmente, ¿no? ¿Cómo no? Increíble Ah, que tu puta madre, wey Hay un chingo de wey Chavalí, verga Esa es la burger, wey Neta, wey Que pedo Bueno, yo estoy viviendo Ah, la pu YOLO Generador destruido Sea en peligro Ahí están Y Es Tu granada No, yo no sé ni qué hacer, wey Está bien, me pita este pedo No, 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 no No, no, no No, no, no Típico, wey Es que todavía no sé quiénes son enemigos Y quiénes pinche aliado, wey Vale, verga Ya sé que se ve el pinche nombre en rojo Pero vamos, verga, me lo aprendo, wey Ojalá como hizo el leak es más fácil, wey ¿Qué pasa? Es el último Hay que matar a ese puto de la flecha A la verga wey No mames, pinches dos balazos y me hizo cagada Así sea tanque es una mamada wey A mi me han disparado tanques durante más de 3 segundos wey Y no me matan Que mamada cabrón Este perrito es cargador A la puto de la flecha 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 No mames wey Yo la sé Nos van a ganar, ¿cuánta pues? No van a hacer nada Nice, nice cooking, nice Debe de haber un puto o algo Si, yo no lo puedo revivir No, no, porque por aquí hay un puto de mierda Lo sabes hacer mucho mejor, demuéstralo No creo eh No creo eh Jejeje Granada va Granada va Granada va Un árbol En serio No se la mamin Iba sacando el arma y ahora sí la saqué rápido wey Que pinches porquerías son estas Que más tardes Y ya me pusieron la pantalla a carga porque ya nos mandaron a otro lado Ya pinche estupidez de black Dale pa' pura Pinche chorizo Chorizo Gaming, ahí va el carnal No, pues yo lo, eh Yo lo, tú Si, nos regresaron wey Yo creo que ir a... Hay que ir a robar esa madre Esto se ve bien hey, loca Oh, ir a lo Ah, si la serás pendejo Soy un imbécil este carnal ¿El rocoli? ¿El rocoli? ¿Qué pedo? ¿A quién le está disparando? Vámonos, carnal Chorizo Gaming Don vergas No puede estar acá, ¿verdad? Hay que capturar esa madre Yo no tengo ni idea de cómo se captura Oye, yo un puto No mames Ah, la puta ¿Cuándo me iba a ir? Y otra vez el mismo hijo de puta Que me mató atrás, güey Vale Vertebra, carnal No manches A ver, ya Vamos a agarrar a otro cabrón Vamos a agarrarle la pinche bazooka, güey ¿Qué es el pendejo de la bazooka, güey? Asalto Asalto, creo que es este güey Sí, sí, sí se ve Este güey, carnal Está bien acá Este pinchetero, güey ¿El brocoli? Ah no No, ni siquiera el roto. Ok. ¿Qué hubo? Ahí hay el tercero, wey. Hay algo, sí. Más arriba, padrino. Vamos a ver lo que había, a ver. A la puta, wey, eh. ¿Qué hubo? Y a ese wey no le toca, qué casualidad, ¿no? Ah, sí le vi. ¿Qué hubo? Ya no te... no mames. ¿En serio? ¿No me puedo suicidar? Nada va. No mames, quedó... ¿Qué pedo, wey? Con este pinche juego laguero, wey. ¿Cómo chingados es que...? Ay, wey, ay, wey, 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 wey. No sé si era mi mamá, wey. Bueno, se la burguen. ¿Cómo chingados es que quedó la granada? En el... en el piso de abajo, wey. No me la chupen, wey. No hay nada. Venga, no hay nada. Venga, no hay nada. Chima... da rota, wey. En serio, güey No lo puedo creer, güey El mismo, los mismos hijos de puta Otra vez ¡Mames! Esos güeyes de dos vergasos ¡Me matan! O sea, ¿qué chiste tienen el pedo entonces? Y así quieren que uno Le meta dinero, en serio, güey Están cabrones Pinche Sony ya valió pa' pura Digo, porque pinche Sony Patrocina a este güey Yo creo que sí, carna ¡Ah! Que surre pinche Es que no te da ni tiempo de correr, güey En serio No te da ni pinche cinco segundos Para correr No mancha Despeja esa zona No has fallado ahora No te has fallado a ti mismo No, güey, ahora que me quedo parado Ni siquiera, güey Ni siquiera Les pasó por la mente que Me mataban rápido, güey No, 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 no Ay, que chafé, güey Ya la vi ¿Qué es ese güey? Puta, hay que ir a sacar esa Como que ya no me está latiendo este pedo, eh No sé qué están haciendo ellos, pero va Vamos a seguirlos Escribe guau Pateando tus putos skills Ahora no va a tu pato Es el que te dan los tips Quiere tumbarme Y no pone enciente Que sabes lo que crees Escribe guau Pateando tus putos skills